Buenos días. Antes de nada, quiero dar las gracias por la invitación a la Escuela Interamericana de Hilo y Tecología y a los organizadores de este evento. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder presentarles algunas reflexiones. Voy a presentar en una primera parte una serie de fotos, muchas de ellas hechas por mí, de diferentes monumentos y lugares, iniciativas de la memoria para visualizar un poco y concretar diferentes formas de cómo se puede tratar la memoria, cómo se han tratado la memoria, y a continuación les voy a presentar y desarrollar algunas reflexiones filosóficas en torno a lo que yo considero un trabajo crítico, abierto, productivo de la memoria. Entonces, mi ponencia se va a estructurar según los puntos, el punto uno, la noción de la memoria como mirada hacia atrás. No sabía que tenía que sostener aquí un micrófono, es un poquito complicado, pero… El segundo punto es la confluencia e inversión de tiempos. En el tercero voy a hablar del reto de una memoria crítica, dinámica y abierta. Y finalmente voy a terminar con unas reflexiones sobre un rememorar en el límite. Empiezo. En las últimas décadas se ha experimentado en el mundo entero un boom de la memoria. Se han multiplicado tanto los estudios científicos sobre temas de memoria y conmemoración, como también las formas y expresiones de la cultura de la memoria. Por cultura de la memoria entiendo la totalidad de iniciativas que se toman en el contexto de una cultura para proteger y promover el trabajo de la memoria. A estas iniciativas pertenecen museos, archivos, centros, lugares, parques o territorios de la memoria, monumentos o antimonumentos, obras, acciones, instalaciones o performances artísticas y también las múltiples y variadas expresiones populares que puede haber en relación con el esfuerzo por mantener y sostener viva la memoria. Tradicionalmente, se ha concebido la memoria como algo que se refiere a un episodio o un evento del pasado. Esta referencia al pasado ya se encuentra en Aristóteles en un texto breve que se titula la memoria y la reminiscencia. Voy a citar dos párrafos cortos en los cuales Aristóteles hace una diferencia entre neme, memoria, y anamnesis, que se suele traducir como reminiscencia. Entonces, leo, neme es la memoria, según Aristóteles, la memoria corresponde solamente al pasado, no pudiendo nunca decirse que se recuerda lo presente cuando está presente. En otro momento dice, y por esto la memoria va siempre acompañada de la noción de tiempo. ¿Cómo es que se recuerda, sin embargo, un objeto que no está presente? Aquí está resaltando mucho el tema de que la memoria siempre se refiere a algo pasado y que la conciencia del pasado es importante. La diferencia que enseguida voy a citarles entre neme y anamnesis es que una le corresponde a todos los seres vivos, animales y seres humanos, sin que tengan que tener necesariamente conciencia y mucho menos voluntad activa de recordar. Es aquello que se viene, es como una pasión, dice Aristóteles. Mientras que la reminiscencia, la anamnesis, sí requiere un acto de voluntad, un esfuerzo. Bueno, cito. La memoria difiere de la reminiscencia y así muchos animales, sin contar el hombre, tienen memoria. Mientras que puede decirse que de todos los animales conocidos, la reminiscencia solo la tiene el hombre, siendo la causa de este privilegio el que la reminiscencia es una especie de razonamiento. Cuando se tiene una reminiscencia, se hace el razonamiento de que anteriormente se ha oído, visto o experimentado alguna impresión de este género. Y el espíritu hace entonces una especie de indagación. Por eso podemos hablar del trabajo de la memoria. Sigo con Aristóteles. Pero este esfuerzo solo cabe en aquellos animales a quienes la naturaleza ha dotado de la facultad de querer. Y el querer es ciertamente también una especie de razonamiento de silogismo. Hasta aquí Aristóteles. Bueno, otros autores como por ejemplo Paul Ricoeur, si se refiere en este punto positivamente a Aristóteles, porque para Ricoeur esa referencia explícita y consciente al pasado en un trabajo de la memoria tipo reminiscencia es esencial para distinguirlo, por ejemplo, de otra facultad que es la imaginación, que no necesariamente necesita esa referencia al pasado. Y por lo general se concibe la cultura de la memoria como algo que apunta hacia atrás. En este sentido, la cultura de la memoria comprende formas, acciones, imágenes y lugares diferentes que intentan dar cuenta de un acontecimiento o episodio del pasado. Si han transcurrido ya muchos años desde que pasó el acontecimiento o periodo histórico, la cultura que intenta guardar la memoria puede tener su propia historia. Esto ha ocurrido, es decir, puede haber, y eso es lo que ocurre constantemente, una memoria de la memoria. Y luego eso se va potenciando. Nosotros recordamos los monumentos que se han hecho y esos monumentos a su vez, obviamente, pretenden recordar también algo. Bueno, entonces, esa memoria puede tener su propia historia. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la cultura de la memoria que se refiere a la época del nacionalsocialismo en Alemania. Comprende, pues, una cantidad de iniciativas diferentes que se han ido formando y modificando con los años. Y yo me voy a, en mis ejemplos, a centrar sobre todo en ellos, para que ustedes vean esa variedad y también cierto desarrollo en el tema tratado de, bueno, el trabajo de la memoria, referido a la época nacionalsocialista. Desde luego, la visión de la época nacionalsocialista se ha extendido y diversificado mucho en Alemania en las últimas seis décadas. De manera que la correspondiente cultura de la memoria tiene una historia que no es ni lineal, ni única, ni homogénea. O sea, no se puede decir que en una determinada época, en la década, yo que sé, de los 50, generalmente se recordaba de una manera, en la 60 y en la otra, aunque sí puede haber en determinadas épocas, como por ejemplo puede ser en los años 70, que de pronto aparecen unas formas muy alternativas, negativas, que James Young llama antimonumentos, que de esta manera no se habían producido en las décadas anteriores. Pero en general la historia, como digo, no es lineal, ni única, ni homogénea. No lo ha sido en las décadas pasadas, ni lo es en el presente. Pues tiene una historia e identidad múltiple, heterogénea, tanto desde el punto de vista de sus enfoques, discursos, medios y objetivos, como desde la perspectiva temporal, puesto que no se ha desarrollado de manera sucesiva y continua, sino más bien en múltiples discontinuidades. Veremos entonces a continuación formas muy diferentes en las que la cultura de la memoria alemana ha intentado tratar su pasado en la época del nacionalsocialismo. En su famoso ensayo sobre los monumentos de guerra, en el que el historiador alemán Reinhard Kozelek analizó en los años 70 el intento de los vencedores de crear una identidad colectiva mediante este tipo de monumentos, el autor afirma lo siguiente, cito a Kozelek, Los monumentos de guerra remiten a una línea de fuga temporal que apunta al futuro, en la que se debe asegurar la identidad de aquella comunidad de acción que tuvo el poder de conmemorar la muerte de manera monumental. Hasta aquí la cita de Kozelek. Si uno pasea en Berlín, por la calle Strasse del 17. Juni, que es bastante céntrica, hacia la avenida Unter den Linden, donde se encuentran todos los monumentos, la Humboldt, la Universidad de Humboldt, la ópera, etc., verá a la izquierda, poco antes de llegar a la famosa puerta de Brandenburg, un lugar conmemorativo, el que tenemos aquí, que no sólo destaca por sus dimensiones monumentales, sino también por una estética ostentosa, marcadamente stalinista. Se trata del monumento que la Unión Soviética hizo construir en 1945 en honor a los 80.000 soldados soviéticos que murieron en los largos y sangrientos combates que precedieron la conquista de Berlín. En los dos lados de la entrada se encuentran dos tanques soviéticos, el tipo T-34, que fueron los que supuestamente, así por lo menos lo reza la línea oficial, que fueron los que supuestamente llegaron primero a la ciudad durante la ofensiva. Detrás de ellos, en línea diagonal y a un nivel superior, están colocados los cañones que supuestamente anunciaron con sus salvas la victoria y el final de los combates. Entre ellos, a media altura de la gran escalinata que lleva al centro del monumento, hay dos sarcófagos de piedra, ya los hemos visto antes, con los nombres de oficiales que murieron en los combates entre el 14 de abril y el 1 de mayo de 1945 y que la Unión Soviética decidió honrar como héroes. Los tanques y cañones forman un triángulo cuya vértice coincide con el punto culminante, el más elevado del monumento. Una gigantesca estatua de bronce de ocho metros de altura, enmarcada por una columnata en curva, en cuyas columnas están escritas las armas del ejército rojo y los nombres de soldados que murieron en las batallas para conquistar Berlín. La figura colosal representa a un soldado soviético cuya imponente constitución transmite una impresión sublime e invencible. El hecho de que el soldado lleve el fusil colgado es un signo inequívoco que representa el final de los combates. Con gesto teatral, levanta la mano izquierda sobre el compañero muerto que yace al pie del monumento, en el sarcófago. Detrás de la columnata hay dos fuentes de agua que tienen una lectura clara. Representan las lágrimas y el duelo de los pueblos de la antigua Unión Soviética por sus caídos. En la parte trasera del monumento están las tumbas de más de dos mil soldados que fallecieron en las batallas. Voy a dejar ahí la descripción. Cada uno puede pensar lo suyo sobre este monumento. A partir de estos datos que creo que son bastante inequívocos y claros como para leer el monumento. Paso a mi siguiente ejemplo. Una famosa fotografía que seguramente todos ustedes conocen de Yevgeny Haldí, un fotógrafo ucraniano que muestra una toma en la que se vendió, que se propagó como una instantánea por parte oficial de la Unión Soviética, es decir, Stalin, como una instantánea tomada espontáneamente en las alturas del Reichstag, del Parlamento Alemán, con toda esa historia que tiene detrás, simbólica también. O sea, que representa supuestamente una instantánea, tomada espontáneamente, en la madrugada del 1 de mayo de 1945, cuando todavía estaban en curso los combates en la ciudad. Y por eso, bueno, se ven unos nubes de humo que parecen indicar que siguen todavía los combates, que es una cosa espontánea, etc. Luego se reveló, estudios mostraron una serie más de fotografías que demostraron que esto había sido una puesta en escena, es decir, que Yevgeny Haldí incluso había tenido también el encargo de Stalin de buscar y hacer una fotografía que representase simbólicamente, bueno, pues la victoria de las tropas de la Armada Roja, etc. Entonces, bueno, las nubes, por ejemplo, ahí no estaban en la fotografía, es como se dice un montaje, se las agregó Yevgeny después. Y hay otros indicios, como varios relojos que los quitó, que no se ven muy bien aquí, en la mano izquierda del soldado que hizo la bandera soviética, que indican que ya habían empezado los saqueos, es decir, que los combates ya habían pasado, con lo cual esta foto es una puesta en escena, como he dicho, tomada el 2 de mayo de 1945. Esta fotografía sirvió en las décadas siguientes, en la entonces ya dividida Alemania, es decir, obviamente en la parte de la RDA, de la República Democrática de Alemania, ligada al bloque del Este, a la Unión Soviética, fue utilizada como, y reproducida una y otra vez, como símbolo de la liberación del fascismo. La liberación del pueblo alemán, obviamente, solamente el del Este, del fascismo, y así aparecía en cada aniversario, y cada 10 años con sellos especiales que se sacaban con variantes de esta fotografía, supuestamente, bueno, histórica, simbólica. Vemos aquí unos cuantos ejemplos, estos 20 años después de la liberación del fascismo, estos son 30 años después de la liberación, siempre abajo lo pone, 30 aniversario de la liberación del fascismo, estos son 40 años, dice, de la victoria sobre el fascismo de Hitler y la liberación del pueblo alemán, y también aparece como portada de un disco de Shostakovich, obviamente también con referencia histórica a la batalla de Leningrado. Un ejemplo destacado de una representación negativa que el filólogo y judaísta James Young, al que he nombrado ya antes, caracteriza como counter monumento o anti-monumento, es el monumento contra el fascismo realizado por Jochen Gertz y su entonces mujer, Esther Sález Gertz, en Hamburgo, un monumento exhortatorio contra el fascismo en forma de un pilote cubierto de plomo que se iba hundiendo entre 1986 y 1993 en el suelo, en la medida en que la gente dejaba constancia de su actitud frente al fascismo y plasmaba sus comentarios en la capa de plomo. Esto es muy interesante porque hoy en día ustedes ven aquí abajo, en esta, no ha quedado nada de este maravilloso monumento, que es un monumento, como se dice en alemán, man mal, ad monitorio, frente a la demonización del Dengmal, que es uno que más bien se refiere a la conmemoración de las víctimas. Es un monumento que obviamente llama a la participación y quiere que se exprese y que salgan a luz las actitudes del presente, que hace bastante hincapié en el presente como el escenario desde el cual nosotros no solamente leemos la memoria, sino tenemos que tomar también posición de todo lo que ha ocurrido, no solo en el pasado, sino que puede seguir estando ahí. Y es, como he dicho, un ejemplo de un monumento, pues antimonumento según Yang o negativo, que intenta utilizar la desaparición, lo negativo, el vacío, etcétera, como elemento constructivo y productivo para incitar el trabajo de la memoria y la reflexión y la pregunta. Otro ejemplo que quiero presentar muy brevemente. Estoy aquí un poco procediendo cronolígicamente. Si ustedes se dan cuenta, este fue inaugurado en 1991 en una de las estaciones de tren Grunewald, desde donde salían los trenes de deportación en Berlín, que iban hacia la mayoría, bueno, el este de Europa, Polonia. Este es un monumento que realizó Karol Bronietowski y que, bueno, muestra también de manera negativa, pero de otra manera que el monumento de Hamburg que acabamos de ver, pues no creo que tenga que explicar mucho. Unas siluetas que casi, casi desaparecen de vidas, vidas que fueron interrumpidas, que fueron deportadas, que fueron desaparecidas, matadas. Y lo que quiero destacar aquí también es la utilización, porque los monumentos en sí mismos no tienen ningún sentido sin la recepción y la participación del… bueno, público, no me gusta decir esa palabra, de las personas que tratan o que llegan a estos lugares. Y es un monumento, algunas veces que he ido ahí a verlo, pues en el que me encuentro de pronto, pues, lugares así de conmemoración espontáneos dentro del lugar de la conmemoración con florecitas, cartas, etcétera. Un monumento… un ejemplo de un monumento alternativo que rompe con los esquemas del monumento tradicional en el sentido que de un monumento que se encuentra en un solo sitio que es visible como tal y que se muestra por su materialidad, su arquitectura, lo que sea, como un monumento alternativo que rompe con eso, que se dispersa en una zona grande, en un barrio de Berlín, se encuentra en… es el monumento de la pareja de artistas Renata Stee y Friedrich Nock y que hicieron en Berlín. Se trata de un proyecto realizado en 1993 que ganó un concurso convocado por el distrito berlinés de Schöneberg para la creación de un monumento a la comunidad judía que había vivido en el barrio Bayerisches Viertel de la capital alemana antes de haber sido expulsada o deportada por los nazis. La obra titulada Lugares de la memoria en el Bayerisches Viertel, marginación y privación de derechos, expulsión, deportación y asesinato de judíos berlineses berlineses en los años entre 1933 y 1945, todo eso es el título oficial del monumento, se compone de 80 signos de calle, este por ejemplo es uno, aquí otro, aquí otros, se compone de 80 signos aparentemente de calle bastante particulares. En su aspecto y su dispersión por todo el barrio, este monumento fragmentado y conceptual se diferencia completamente de los monumentos tradicionales que ofrecen una unidad cerrada tanto en el sentido temporal, espacial y material como también en el mensaje que transmiten, son diferentes. Los 80 signos que la pareja de artistas hizo colocar en distintas calles del barrio, exhiben por un lado unos pictogramas, aquí creo que se reconoce el pan por ejemplo de delante, unos pictogramas que parecen imágenes sacadas de un libro infantil, voy a ver si se ve otro más. En el lado opuesto de los pictogramas, aquí tenemos el de las olimpiadas, en el lado opuesto de los pictogramas, esto es en el reverso de los signos, se leen inscripciones que acompañan las imágenes y las inscripciones pueden ser decretos que los nazis expidieron contra los judíos y que reflejan la progresiva restricción de la vida cotidiana de la comunidad judía, la cual desembocó finalmente en la deportación y el asesinato de los judíos. Por ejemplo, en este caso del signo de las olimpiadas, pues uno se encuentra pues con, a ver, pues con esto y diría, bueno, pues qué hace ahí, uno no sabe que esto es un monumento, forma parte del monumento y dice, bueno, pues hace referencia a las olimpiadas, pero si uno se detiene y mira al reverso, se encuentra, por ejemplo, aquí, no puedo leerlo bien, pero recuerdo que ahí ponía algo así que durante el tiempo de las olimpiadas se quitan todos los afiches, todos los carteles, todas las señales en la ciudad que restringen la vida y que van en contra de la vida de los judíos, o sea, uno de los secretos. En este contexto también podemos pensar en otro monumento, ya cada vez lo del monumento hay que ponerlo más entre comillas, en otro monumento llamado Stolperstein, que yo traduzco como piedras para tropezar, en realidad en Stolperstein se utiliza en alemán como la palabra figurativa para, bueno, una piedra con la que uno tropeza y se cae, o sea, que está en el camino, que impide el camino, se utiliza mucho en el sentido figurado y yo lo traduzco piedras para tropezar porque obviamente esa es la intención, es el objetivo del artista que creó este proyecto, Gunther Demnick, otro alemán, este es el Ejército Nacional del Pueblo de la RDA, empieza a convertirse en un lugar conmemorativo para las víctimas del fascismo y militarismo, esto sigue en el 69 con todas sus paradas, desfiles, etcétera, siempre ha sido un lugar de desfiles, bueno, el relevo de la Guardia antiguamente, pero lugar de los desfiles, o sea, conmemorativo militarizado y oficial, oficialista, pero con diferentes colores, obviamente, y ya finalmente desde 1993 en este lugar conmemorativo, por gracia y voluntad del canciller todo poderoso, con su sensibilidad estética fenomenal, que le ocurrió colocar ahí o hacer una reproducción pero ampliada en dimensiones monstruosas de una pieta, esto es que es una pequeña, bueno, en realidad la original es una pequeña figura de una madre llorando la muerte de su hijo, es un símbolo cristiano de la pieta, en realidad Kete Colvitz, que es una artista muy importante de los años 20, perdió su hijo en la Primera Guerra Mundial al que ella misma había mandado a los campos de batalla, luego se arrepintió muchísimo y fue muy, muy comprometida con todos los temas sociales, entonces es también su propia historia. ¿Qué ocurre? Se le ocurre, bueno, vamos a colocar aquí este monumento pero inflado, bien grande, entonces eso suscitó muchísimas críticas, un gran debate largo, parecido al debate que surgió también en torno al monumento central para los judíos asesinados de Europa, del que enseguida les voy a mostrar también algo, en el cual otra vez Kosele, que este historiador alemán importante, se expresó y eso se publicó mucho en todos los medios alemanes, sus graves dudas y sus críticas en contra de una manera de conmemorar así una época en la cual, bueno, pues el pueblo alemán primero aparece como víctima, segundo, como símbolo cristiano dice, bueno, en realidad estás excluyendo a uno de las, bueno, la parte más grande de la población alemana que fue dentro de todos los deportados, pues exterminada casi, los judíos, etcétera, bueno, se excluyen partes de la memoria o de la historia que son esenciales que son esenciales para comemorar adecuadamente un episodio tan catastrófico y tan humano como es la época nacional socialista, barriéndolo y haciendo, como he dicho antes, una memoria lisa y plana y de una continuidad del pueblo alemán como víctima, no como perpetrador. ¿Cómo se puede conseguir entonces que la voluntad conmemorativa no lleve a la imposición de una determinada historia al servicio de unos determinados intereses? ¿Qué hacer para que tampoco desemboquen una mera repetición de lemas y rituales estandarizados? ¿Qué ventajas y desventajas proporcionan los grandes monumentos en los lugares importantes de la ciudad? Según Salomon Korn, que fue en los años 90 vicepresidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, la conmemoración tiene que apoyarse en medidas auxiliares cuando ya no hay tradiciones que garanticen la memoria histórica. Como resalta Korn, se trata entonces de, cito, una conmemoración que se amarra, por ejemplo, en un monumento conmemorativo y admonitorio. Voy a saltar un poco aquí el texto para explicarles rápidamente a lo que voy. Entre el año 1989 y el 99 se produjo otra vez un debate muy grande sobre la posibilidad, la forma y la realización posible de crear un monumento central para conmemorar a los judíos asesinados de Europa. No les voy a dar mucho más detalle por falta de tiempo. Bueno, hubo muchísimos argumentos a favor y muchísimos en contra. Uno de ellos, bueno, decían que cómo se va a hacer un monumento que solamente conmemore a los judíos estamos haciendo injusticia contra todos los demás grupos que también fueron deportados, perseguidos, matados, etcétera. Otro es que decían, bueno, pues, el cuestionamiento de muchos judíos era decir, bueno, si tenemos un monumento central, mucha gente va a pensar, podemos delegar la responsabilidad de la memoria al monumento, ya lo tenemos, es una justificación, además es gigantesco, es un monumento que se compone de 2.711 estelas grises de hormigón ligeramente inclinadas, cuya altura oscila entre, bueno, casi plano, 0,5 metros y 4,5 metros, o sea, muy alto, y cuya disposición en terreno de 1900, bueno, de casi un campo de fútbol, abre múltiples caminos paralelos. Bueno, es un monumento, hoy en día, se inauguró, al final lo ganó un proyecto, el segundo proyecto de Peter Eisenman, también hay una larga historia ahí, debates, etcétera, voy a saltar, se inauguró en el 2005, ¿qué pasó con este monumento? Se inauguró y los temores de algunos de que se pudieran cometer ahí asaltos o, no sé, actividades en contra de la memoria y del monumento, se disiparon porque fue recibido y sigue siendo recibido muy positivamente, tanto por los habitantes de la ciudad como generalmente por los visitantes. Voy a saltar las reflexiones, quizás podemos discutir esto en la discusión, porque es muy importante y espero que me den algún minuto más, porque yo pensaba que contaba con más tiempo, para mis reflexiones filosóficas, cinco máximo, diez minutos, ¿sí? Bueno, gracias. Aquí tenemos, ah, sí, lo que solamente quería mostrar también es que debajo, debajo de este campo tan grande que hemos visto, ¿no?, de esta estela se encuentra un centro de información, la entrada es esta, mucha gente no lo sabe ni baja, lo llaman así, centro de información en el cual uno en diferentes salas puede informarse sobre los, bueno, también la historia previa de la deportación, toda la preparación logística, de la deportación no solamente de los judíos, sino de todos los demás grupos perseguidos por los nazis, con diferentes métodos, por ejemplo, aquí en el piso se encuentran cartas encontradas, muchas veces, bueno, pues tiradas desde los trines de deportación en los cuales se despide una persona de su familia y se exponen aquí la carta con la transcripción. También se cuentan algunas historias de familia antes de la deportación, es decir, la memoria de una víctima no solamente se tiene que revirse a la persona como víctima porque esa persona tuvo su propia historia también y aquí se proyectan todos los nombres de las que es también un broken process de las víctimas de los nazis. Entonces, paso ya a la parte ya más breve de las reflexiones filosóficas. Toda cultura de la memoria que parte de la concepción esbozada que se refiere a un episodio o evento del pasado se encuentra con grandes dificultades. Al dirigir la atención a un capítulo de la historia que ya pasó, la mayoría de sus iniciativas se esfuerzan por mantener vivo el recuerdo de algo que se olvidaría sin el sostén de la cultura. El problema de este esfuerzo por conservar y analizar el recuerdo es que al partir de una separación entre presente y pasado tiene que encontrar vías para superar o disminuir la distancia entre los dos. Esa distancia entre presente y pasado sin embargo no se va a superar nunca ni del todo ni de manera global. gradual a no ser que desaparezca como tal. Esa es mi propuesta. Pero que para esto para que esto sea posible habrá que abandonar la premisa de la separación de los tiempos y presuponer una idea temporal diferente. La pregunta por la historia y por la memoria no comienza en un determinado momento porque la historia que está ligada al presente no se cierra en ningún momento. La memoria por su lado trabaja siempre y lo hace en múltiples formas. La importancia de respetar la pluralidad de las maneras de recordar en sus correspondientes historias del conflicto armado colombiano es algo que las instituciones y los centros oficiales de la memoria en Colombia resaltan con énfasis. Pero esto no significa que se debe contar simplemente una multiplicidad de historias digo yo. La memoria no sólo debe abrirse a una pluralidad de perspectivas y narraciones sino que debe entregar también el esfuerzo de identificar y resaltar en qué sentido están unidas. Las historias que sucedieron que suceden y que se narran están relacionadas unas con las otras y estas conexiones que son tan importantes como las historias mismas atraviesan también el tiempo de manera que las historias del presente están vinculadas con las del pasado y con las del futuro. La situación colombiana actual en la que la memoria no puede mirar sólo hacia atrás sino que debe reconocer lazos y semejanzas entre historias para estar alerta a lo que pasa y lo que puede pasar muestra algo que ha sido tematizado desde hace siglos por filósofos que han reflexionado sobre el tiempo. Desde Agustín de Hipona hasta Henri Bexon y Walter Benjamin aparece el mismo énfasis en el tiempo que es uno con y a pesar de los tiempos distintos. Vivimos siempre en el presente que es también al mismo tiempo presente pasado y presente futuro como diría Agustín un presente que dura y perdura como dice Bexon y que despliega toda su plenitud cuando se produce una verdadera experiencia la cual para Benjamin abre y une espacios y tiempos distintos y distantes y conlleva la memoria una memoria que él llama divinatoria. Si nos quedamos un momento con la visión que ofrece Benjamin vemos como el filósofo alemán invierte la idea común de la memoria como mirada hacia atrás como una cosa como una cosa del pasado le da la vuelta con su famosa interpretación del dibujo Ángelus Nobus del artista Paul Klein en el que aparece una figura de ojos abiertos y bracitos alzados el ángel de la historia como lo llama Benjamin en sus famosas así llamadas tesis del concepto de historia ese ángel de la historia está según Benjamin presenciando la acumulación de escombros que van quedando en la historia. La situación descrita en la novena tesis de ese escrito donde aparece la referencia al cuadro de Klein rompe con la idea que no solemos hacer de la linealidad unidireccional y progresiva del tiempo en la imaginación cotidiana la mirada se vuelve hacia atrás cuando se dirige al pasado Benjamin da la vuelta completa a esta imagen invirtiendo y llevando al absurdo la idea de que delante se encuentra el futuro y detrás el pasado quedando entremedio el presente en algún lugar no identificable ni localizable el ángel de la historia no se vuelve hacia atrás para ver el pasado la cita en alemán dice se ha dirigido su mirada hacia el pasado el perifijo su denomina precisamente la dirección hacia adelante es importante resaltar esto porque muchas veces se suele traducir como que se vuelve la mirada y ese volver parece insinuar que uno da la vuelta pero en alemán no lo dice así si no Benjamin hubiera utilizado otra palabra el sentido que apunta hacia adelante se mantiene en la siguiente frase en la que Benjamin distingue entre lo que ve el ángel y aquello que aparece como él dice ante nosotros voy a citar a Benjamin allí donde aparece una cadena de acontecimientos ante nosotros él el ángel ve una sola catástrofe que amontona incesantemente escombros sobre escombro lanzándoselos delante de sus pies en la imagen que Benjamin presenta se concede todo protagonismo al presente un presente que tiene enfrente un pasado que va creciendo y decayendo continuamente lo cual implica a su vez un constante de venir y desvanecer cuántas vueltas da la imagen el ángel quiere parar el tiempo quiere quedarse para como dice Benjamin despertar a los muertos y recomponer lo que se ha roto pero el presente con su pasado su devenir y desvanecer continuo sigue adelante lo cual significa a la vez que sigue hacia atrás pues el futuro se encuentra detrás del ángel que le da la espalda según Benjamin este el ángel es llevado contra su voluntad mediante el vendaval que llega del paraíso según Benjamin hacia atrás esto es hacia el futuro que queda completamente fuera del campo visual del ángel más que es ese futuro que no puede ver el ángel al revelarnos Benjamin que el viento una fuerza ciega incontrolable que nos empuja hacia una dirección indeseada no es otra cosa que el progreso Benjamin muestra que en la concepción común del tiempo lineal progresivo el futuro prometido por la ideología del progreso no es más que una fantasmagoría vacía refutada constantemente por la historia pero para verlo hay que salirse fuera de la lógica del tiempo lineal y las promesas del progreso hay que dar la vuelta como el ángel de la historia es decir hay que dirigirse hacia lo que uno tiene delante de los pies y hay que mirar hacia aquello que uno tiene enfrente hay delante de sus ojos ahí está todo lo que el tiempo ofrece sus apariciones y desapariciones no hay más que abrir los ojos bueno el final el rememorar en el límite me lo voy a saltar porque si no no va a haber tiempo para la discusión quizás lo pueda extender un poquito más muchísimas gracias por su atención y perdónenme que me haya pasado de tiempo bueno muchas gracias a la profesora Ana María tenemos cinco minutos para preguntas comentarios respecto a la conferencia de la profe que la filosofía es la base misma de nuestras disciplinas sin que usted se lo propusiera de alguna manera premeditada yo lo entendí de esa manera por lo cual le agradezco mucho eso y quisiera que resultara un poco más que volver un poco más sobre esa imagen tan bella del ámbito de la historia y de la manera como nuestras disciplinas deben enfrentarse a la misma atención vital de toda la humanidad de lo pasado presente de lo presente y futuro y de entenderse también como construcciones en el tiempo y volver un poco más sobre eso muchas gracias profesor es una pregunta muy compleja y muy amplia y obviamente yo no puedo dar una receta así general para todo lo que yo quería enfatizar bueno para empezar yo fui invitada precisamente para proporcionar o dar algunos fundamentos epistemológicos y filosóficos yo no creo que necesariamente necesite la filosofía ahora lo que sí es que se necesita es un espíritu crítico y la filosofía debería proporcionarlo desgraciadamente no siempre lo hace pero yo entiendo el filosofar como un pensar críticamente de manera despierta y en ese sentido eso mismo se puede ejercer en todas las y se debe ejercer en todas las disciplinas eso es parte de la respuesta el pensar que la memoria no es una cosa que se refiera al pasado si uno realmente se hace consciente de qué significa esto y qué implicaciones tiene cambia completamente la forma del trabajo automáticamente ¿por qué? porque en otra cita en la obra de los pasajes Benjamin responde a una carta de Horkheimer en que Horkheimer bueno en el que Benjamin plantea la idea de que bueno y si nos imaginamos el pasado la historia no como algo concluso y Horkheimer dice bueno los muertos muertos están no se pueden resucitar los daños que se han hecho se han cometido eso no se puede remediar quizás lo único que sí sea inconcluso sea la felicidad lo logrado porque eso todavía tiene su vigencia a lo cual Benjamin contesta es un pasaje bastante críptico que sí lo pero contesta de una manera bueno haciendo también referencia a su visión mesiánica de la redención pero que tiene que ver con la inversión de los tiempos y hacer explotar la idea de una linealidad y causalidad y con ello conclusión de los tiempos es decir dice en la segunda tesis de las tesis que he citado Benjamin hace referencia a las generaciones del pasado bueno que quizás nosotros tengamos una cita secreta dice con las voces que bueno de las generaciones pasadas y son podemos reconocer en ellos las generaciones nuestros hermanos quiere decir que las esperanzas troncadas interrumpidas las vidas quebradas rotas que siempre contenían también posibilidades de ser no es que queden allí como algo concluso como un hecho la historia y la vida no es una encadenación de hechos sino más bien es un todo de múltiples posibilidades de las cuales unas cuantas se realizan y otras quedan allí pero a la espera de ser vistas y realizadas ¿qué significa esto? esto suena otra vez es muy filosófico pero supongo que ustedes ya reconocerán por dónde van los tiros ¿qué significa esto para las diferentes disciplinas que tratan el tema de la historia la memoria conservación de la memoria etcétera que no debemos nunca caer en la idea de que si encontramos un documento una representación un testimonio etcétera eso sea una cosa concluida es decir concluida que pueda representar y denotar claramente algo ocurrido es importante que que recojamos todo lo que podamos encontrar pero que veamos siempre lo fragmentario el desideratum que queda allí como el desideratum de aquellas voces que fueron quebradas que fueron matadas que quedaron interrumpidas a la espera de que se escuchen de que alguien bueno de la redención en ese sentido de que alguien dé la posibilidad de ser sin que sapamos nunca dónde y en qué consiste exactamente esa posibilidad el ver lo roto lo perdido que es lo que hace mucha referencia y mucho hincapié en Benjamin como lo algo roto como algo quebrado pero como una posibilidad que ahí queda ¿no? es un ejercicio que cambia completa o sea si uno se conciencia de eso es un ejercicio pensar así que cambia completamente nuestra forma de tratar la memoria no de manera ya les digo pensando que bueno porque tenemos que intentar hacer una narración conclusa lineal coherente la vida no es ni lineal ni es homogénea es una confluencia en muchas historias antes dije que hay que reconocer más importantes que reconocer historias individuales todavía que hay que escucharlas obviamente hay que escuchar a las víctimas hay que ir a los lugares y no solamente leer leer es importante pero también ir a los lugares y pero no solamente escuchar las historias aisladas de unos y otros sino intentar hacer también el esfuerzo de encontrar cómo se relacionan cuál es esa compleja interrelación que tampoco nunca es una cosa que se pueda determinar y fijar una vez por todas eso es un esfuerzo que yo creo que es muy positivo y crítico y productivo para todas las disciplinas desde la museología pasando por las archivísticas y la filosofía la historia etcétera acabas de hacer esto así en la memoria no solo de eso en contar en los principios de la historia sino en la relación cuanto hay que hacer un tipo de casos que se sucede en la historia ¿podría el énfasis o con los ejemplos que muestras el énfasis de la relación o sea más allá más allá de hacer una recolección de diferentes tipos de testimonios y el énfasis de la relación para ir un poco más allá lo que quiero preguntar es respecto a la confianza y construcción de sentido y de identidad respecto a esa agrupación y la pregunta específica respecto a la confianza construcción de sentido de identidad es digamos como que permiten los los diferentes instrumentos de llamemos bibliotecas archivos o museos con un ejemplo directo con el el centro de información que mostraste pensemos si un catálogo si si una lista simple construida de manera digamos sistemática con unos principios que que ese tipo de instrumentos que le permiten o que que le dan a la sociedad respecto a confianza identidad construcción de sentido y y de percepción de de eso que pasó en ese momento y en ese territorio bueno muchas gracias bueno yo para empezar abogo no por una batalla de diferentes formas entre diferentes formas de hacer memoria privilegiando unas contra otras eso para empezar yo creo que tiene que haber una multiplicidad de hacer memoria de contar las historias pero esa multiplicidad debe ser garantizada y no debe quedar el peso sobre formas institucionalizadas o financiadas por parte institucional que es la que tiene obviamente más poder entonces a mí me parece absolutamente sí como tú dices hasta qué punto por ejemplo son capaces de crear confianza confianza en quién bueno yo ya imagino en quién estás pensando tú las personas que más han sufrido por ejemplo en guerras no aquí las víctimas no creo que esto sea una manera de crear confianza sino más bien ahí yo pienso mucho fui con algunas estudiantes vinculadas a mi proyecto de investigación por ejemplo a Granada al salón de nunca más a San Carlos y hablamos ahí mismo con personas en primera persona que contaban en primera persona sus historias y eso es bien diferente y yo creo que si uno llega ahí simplemente para escuchar no con proyectos ya predeterminados en los que dice esto voy a hacer con las víctimas que eso sí bueno puede ser válido y hay muchos proyectos así que dice bueno vamos a hacer y las víctimas muchas veces pues son un poquito conejillo de indias para poner en prueba bueno pues unas estrategias u otras yo creo que una de las maneras fundamentales que son importantísimas para hacer un trabajo de la memoria en ese sentido que pueda realmente mover algo de lo que se trata no reproducir sino mover es simplemente detenerse y escuchar 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 todas las voces y también especialmente obviamente las víctimas a ver que ellas cuenten darles la oportunidad en el escenario que sea sea íntimo o si lo prefieren en otros escenarios públicos y eso son cuando hablo de la multiplicidad de las las críticas que hubo por ejemplo a Jan o Salomon Korn contra bueno la la posibilidad de que muchos alemanes se queden ya tranquilos al tener el monumento central en un lugar central muy grande y muy visible y uno de los más visitados y fotografiados por los turistas en Berlín pues que ese hecho les lleva a decir ah bueno pues ya tenemos el monumento hemos hecho nos hemos gastado y además es pagado por el parlamento alemán es decir por el pueblo alemán hemos hecho nuestra labor y ahí puede quedar la historia entonces esos temores son legítimos pero yo creo que por ello no se debe dejar de pensar sobre a ver qué formas de monumentos o antimonumentos o fragmentados o unificados puede haber o qué museos puede haber que son importantes también pero hay que pensar siempre en qué contexto para qué público tengo entendido que la Casa Museo de la Memoria aquí en Medellín que fue creada o pensada en principio como una casa para las víctimas cada vez es más una cosa más institucionalizada en la que las víctimas parece ser que ya no tienen tanto protagonismo ni mucho menos como el que tal vez podían haber tenido entonces es importante que cada cada iniciativa de promover el trabajo de la memoria sea autocrítico ahora tampoco podemos esperar que una forma que un monumento o un museo o yo que sé el hablar con una víctima solucione todo el problema por eso la multiplicidad es importante pero ya le digo como les he dicho no solamente tampoco nos quedemos simplemente en el pluralismo del que también tanto se destaca en la memoria histórica oficial aquí en Colombia la pluralidad de las voces es importante pero tampoco nos podemos quedar ahí hay que ser autocríticos y hay que ver también los lazos porque si no no pueden aparecer las historias calladas por muchas razones calladas por unos intencionalmente y por otros por razones de trauma o lo que sea hay que dejar siempre también la posibilidad de que surja algo de pronto que tal vez no hayas podido saber antes o que quizás no hayas podido decir es decir hay que darle el espacio posible ex negativo ¿no? para que puedan surgir estas otras historias espero haberte contestado más o menos bueno le agradecemos a la profesora Ana María por la conferencia les agradecemos a ustedes por su presencia en esta jornada de la mañana ¿no? ¿sí? no